El joropodromo es una multitud de flores bailando al son de la música del joropo. Cuando el joropodromo nació hace ya 13 años, se ha contribuido demasiado con esto la masificación y divulgación de la danza llanera, no solamente en nuestra región sino en toda Colombia. Para muchos el joropodromo se ha convertido en parte de su proyecto de vida y esto ha transformado no solamente al joven sino también a la familia. Eso le permite a ellos primero crecer en responsabilidad, crecer en conocimiento de su cultura y mientras existan esos niños se va a preservar la cultura llanera acá en el departamento del Meta y en Colombia entera. La importancia que tiene el apoyo a través del programa de conservación del Ministerio de Cultura nos permite no solamente que nosotros tengamos la posibilidad de que la cultura se enriquezca, que los niños puedan asistir a diferentes eventos. Como papá, mamá que soy es importante porque con eso se canaliza muchas actividades en ellos. Esto nos ayuda a que nosotros desarrollemos nuestras capacidades frente a las demás personas, ayuda a que creemos nuevas estrategias para que se da a conocer el folclor. Yo como bailadora ayudo a expandir esa cultura a las demás regiones y también países. Ha beneficiado a más de 50 mil personas en forma directa porque se beneficia no solamente la persona que sale a bailar, se beneficia al comerciante que vende las telas, se beneficia al sastre que hace los liquiliquis, la modista que hace los vestidos. Esta cultura no solamente enriquece a un solo ser sino que está enriqueciendo a todo un sector y así masivamente va a enriquecer toda la cultura llanera aquí en Villavicencio. Gracias por ver el video.